La luz de la luna, escrito e ilustrado por Cassandra Yamilé. Había una vez, en un reino muy muy lejano, una curiosa niña llamada Cassandra, de largo cabello y una mirada llena de brillo. Ella era la única heredera del reino gobernado por el fuerte rey Juan y la hermosa reina Claudia. Juntos eran una grandiosa familia. Todos los días realizaba alguna travesura, como buscar criaturas fantásticas en el jardín de la reina o juguetear con los papeles del rey. Ella era feliz e inocente, vivía rodeada de amor. Pasaron los años, y un día Enrey llegó al castillo diciendo que era momento de mudarse a otro reino muchísimo más lejano. Ese fue el primer momento donde Cassandra experimentaba una emoción desagradable. Se sentía triste por dejar su hogar en donde había crecido que había vivido tantas aventuras. Hola gordita, ya vámonos de aquí. A pesar de ello, la decisión ya había sido tomada, por lo que subieron al carruaje y empezaron el camino. Sus padres se esforzaron por contarle grandiosas ideas de lo que podría hacer y desarrollar en el nuevo reino. Cuando llegaron por fin al castillo, la princesa se dio cuenta que jamás se compararía a su mundo mágico que tenía antes. En una cosa sus padres tenían razón. Sería un lugar que la haría madurar. Los días pasaron, y poco a poco Enrey fue teniendo más y más responsabilidades que lo hacían viajar durante muchos días fuera del reino. Una de esas noches, se fue todo rastro de luz en el castillo, y Cassandra estaba completamente atemorizada en ese oscuro lugar. Sin embargo, su madre tuvo una grandiosa idea. Llevó a la habitación de la princesa unas velas, unos cuantos papeles y un poco de tinta. Con ello, ambas estuvieron dibujando y creando fantásticas historias que contaban a la luz de la luna. Fue la noche más feliz de la niña. Cuéntame más de tus historias, Tosita. Pero un día, el mensajero llegó con la terrible noticia de que Enrey había tenido un accidente en uno de sus viajes. La princesa jamás había visto a su padre tan débil, atendido por cientos de doctores que temían por su vida. Enrey, Juan logró regresar a duras penas al castillo. Sin embargo, junto con él, una pequeña criatura llena de oscuridad también llegó a su hogar. Fueron meses, quizás semanas o días, pero ya era demasiado tarde cuando se dieron cuenta de que el extraño ser había crecido e invadido a toda la familia. Enrey, Juan gritaba todo el tiempo, la reina Claudia ya jamás sonreía y la princesa había perdido todo su brillo. Una mañana después de una gran discusión, Enrey decidió que lo mejor sería irse del castillo. En las noches se escuchaban sollozos detrás de las puertas de la reina, mientras que la princesa yacía en su habitación con la única compañía de la enorme criatura. Cassandra maduró y el monstruo también lo hizo. Una madrugada no lo pudo soportar más. Ese ser se había convertido en su peor pesadilla. Subió a la torre más alta y alejada del castillo. No sabía lo que sucedía ni lo que iba a hacer. Solo quería de alguna forma alejarse de ese horrible monstruo que no la dejaba en paz. Desesperada, se paró en la orilla de la ventana. Solo un paso la separaba de la oscuridad y la nada. Vio así a la luna y por unos instantes recordó esa noche tan hermosa en la que había creado su propio mundo, soñando con una realidad muy diferente a la que tenía frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo sintió una pizca de luz y esperanza. Se aferró a la orilla y bajó a toda velocidad a su habitación, tomando unas cuantas velas, los papeles y un frasco con tinta. Al principio no intuía qué hacer con ellos. Veía la pluma chorreando y tirando negras gotas de tinta en el papel. Volteó asustada. La criatura estaba atrás de ella, en silencio, observando y juzgando. Tenía miedo. Cerró los ojos. No iba a permitir que eso la detuviera. Empezó a dibujar y a escribir sobre todo aquello que sentía, sobre un mundo nuevo en el que todo era diferente, en el que existía una guerrera capaz de derrotar a la oscuridad, destruyendo al monstruo y regresando el amor a su familia. Escribió sobre esa nueva esperanza que fluía a través de la tinta que cada vez brillaba más. Cuando por fin terminó de escribir, apenas se veía el último rastro de luz de luna en el cielo. Cassandra miró a su creación y se dio cuenta que ella podría escribir su propia vida. Se armó de valor y decidió que iba a combatir a esa criatura que las echaba. Sin embargo, cuando volteó, se dio cuenta de que el ser de oscuridad había desaparecido y en su lugar solo quedaba una gran estrella que brillaba a su alrededor. Extrañada, Cassandra se acercó a ella y al tratar de tocarla, todo se llenó de luz. Cuando por fin pudo abrir los ojos, se encontró rodeada de varios seres de todos los colores, formas y tamaños. Era extraño, pero de alguna forma ella sentía que los conocía. Todos sonrieron al verla. También logró ver a sus padres, quienes le expresaban una alegría que no veía desde hace años. La abrazaron con tanto amor que empezó a llorar. Sin embargo, a lo lejos venía una dama que Cassandra no lograba reconocer. Se veía feliz, tenía largo cabello y una mirada llena de brillo. La mujer se acercó a Cassandra, le sonrió y le dio un enorme libro. Al abrirlo, alcanzó a leer una frase que le cambió la vida. Tú puedes crear tu propia historia. Ahora es momento de vivirla. ¿Fin? ¡Hola! Quiero agradecerte por leer conmigo esta historia.